Un evento donde vamos a tratar el tema de mujer en dos ponencias. La primera va a ser sobre mujer y adicciones. Esta ponencia la va a dar Carmen Domínguez, que es la concejala de Igualdad del Ayuntamiento y además a nivel profesional es psicóloga, o sea que tiene conocimiento sobre el tema. Y la segunda ponencia vamos a tratar de la importancia del voluntariado femenino. Es evidente que las mujeres son el 51 o 52% de la población y tienen una importancia primordial su voluntariado dentro de los distintos colectivos sociales que hay. Esto va a ser en el centro de la minería a partir de las 10 de la mañana el día 8 de marzo.